Música Indudablemente las comparsas carnavaleras de Santa Cruz de la Sierra fueron personas ligadas por lazos de íntima amistad y bajo este signo nació la comparsa Tauras y fue por el año 48 en que amigos muy afines desprendidos de las magníficas y tradicionales comparsas Plus Ultra y Milongueros resolvieron formar un nuevo conjunto carnavalero que llenara las emotivas dimensiones de amistad, identificación y plena alegría fue así que en 1948 nacieron los Tauras Siempre lo tenemos los Tauras, este ambiente festivo de mucho calor humano, de mucha simpatía y mucha alegría Esta es una agrupación de amigos que nos queremos mucho y que nos respetamos Bueno pues Milena, usted lo menos que se merece un aplauso aunque mi deseo sería darle un beso bien grande Felicidades Milena Usted es una belleza no debería estar ahí debería estar en las magníficas ¿De qué signo? Sagitario, imagínese ¿Pica o no pica? ¡Pica o no pica 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 o no patrones para contar chiste que hay que tener para contar chiste hay que tener sexapim charme y lógicamente pues la pinta que yo y el tenemos y tengo tres profesiones y la mejor es la de soltero y sigue en conquista ante cualquier muchacho de 30 años niña se olvidó del lema de los patrones viejo, viagra y billetera las tres veces los campos vagos son sus fieles esclavos usted debiera ser la reina del carnaval como lo voy a gozar con este grupo de amigos selectos y muy cariñosos como soy ¡Vamos, Guibichi! ¡Vamos, vamos! Razón y amistad el lema de los choris carnavaleando y disfrutando de lo mejor de la fiesta grande de los cruceños pero yo también soy uno de los impuros así que estamos a disposición para el carnaval a quien quiera tener una prueba con los impuros yo le voy a decir ¿por qué le dicen engañar vampiros? porque no tiene de dónde prenderse los vampiros ¡Tiene coto! ¡No tiene pescueso! cambas vagos badulaques los surrapos también dijeron presente pero los que más gritaron que el carnaval ya está cerca y que están con todas las ganas de disfrutarlo fueron los choris ¡Fuerza choris! 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 Gracias.